¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning! ¿Sabías que sin los caballos el mundo que conocemos hoy en día no existiría? ¡Estos amigables mamíferos son increíbles! Hoy vamos a conocer algunos de sus secretos más alucinantes. ¿Sabías que el primer caballo de la historia fue el Eoipus? Este tataratatarabuelo de los caballos vivió hace unos 50 millones de años. Y era pequeño como un zorro. No se parecía mucho a los caballos actuales, ¿verdad? Pero también era muy mono. ¿Sabías que el caballo más rápido de la historia se llamaba Secretariat? ¡Corría tan rápido que llegó a alcanzar los 88 kilómetros por hora! ¡Iba más rápido que un ciclomotor! ¡Ey, Secretariat! ¡Echa el freno, Madaleno! ¡Que has excedido el límite de velocidad! ¿Sabías que los caballos tienen los ojos más grandes del mundo? ¡Sí, sí! ¡Más grandes que los ojos de los elefantes! Gracias a su ángulo de visión, pueden ver todo lo que pasa a su alrededor sin girar la cabeza. ¡Guau! Pero tienen un pequeño problema. No ven lo que tienen delante de sus narices. Como tienen los ojos ubicados a ambos lados de la cabeza, su punto ciego está justo frente a su nariz. ¡Tócate las narices! ¿Sabías que los dientes de los caballos nunca dejan de crecer? ¡Cómo lo oyes! Es porque se desgastan muchísimo. Y no me extraña, ya que se pasan todo el día masticando. Se puede saber la edad de un caballo solo por su dentadura. De ahí viene la frase, a caballo regalado no le mires el diente. ¿Sabías que cuando Colón llegó a América, en este continente no existían los caballos? ¡No, no! Los caballos llegaron a América con la segunda expedición de Colón. ¿Te imaginas la cara de los nativos al ver a los conquistadores montados en sus caballos? ¡Seguro que fliparon en colores! ¿Sabías que la amistad entre los hombres y los caballos ha sido fundamental para el progreso de la humanidad? Gracias a ellos, hemos podido viajar más rápido, transportar mercancías y conquistar territorios muy lejanos. ¿Qué hubiera sido de Don Quijote? ¿Del Cid Campeador? ¿De Carlo Magno? ¿O de Napoleón sin sus caballos? Por cierto, ¿conoces sus nombres? ¿No? Pues ya sabes, toca investigar. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning. ¡Gracias!